Quería ir a buscar a su amado, que se fue a noches no la sanar Quería ir a buscar a su amado, que se fue a noches no la sanar Salir volando y nadando, alguna forma de poderlo encontrar Esquira como un hada, ya se fue a noches no la sanar Montada en un delfín, ella escapó, y en la madre ella se hundió Nadando tengo alas, caracolas, entre peces de colores Jugando con delfines en las horas, empapada en amores De profundo azul llenaba sus rincones y borraba sus dolores La luna me gladiaba sus espalas y su corazón y sus esclamas Esquira como un hada, ya se fue a noches no la sanar De repente ella escapó, y en la madre ella se hundió De repente ella soñó, que encontraba a su amado, que nadaba a su lado De repente ella soñó, que sus cuerpos enlazados Se subían abrazos, y en la madre ella soñó De repente ella soñó, que sus sueños han dormido De repente ella soñó, que sus sueños se han dormido Con pérdida en sirena, encostada en la arena Entre repente despertó, y sus sueños diluidos Entre azules y nervios Entre repente despertó, con pérdida en sirena En la sirena, encostada en la arena Entre la mar En la sirena Entre la mar En la sirena 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 Gracias por ver el video.